Cuatro individuos que se conducían en una camioneta bien a Pichinga envistieron a una ambulancia del hospital de área del Progreso Lloro cuando en el interior de la misma venían pacientes remitidos al hospital Mario Catarino Rivas. Los irresponsables bajo los efectos del alcohol no solamente les bastó con embestir a la ambulancia de la Cruz Roja sino que también se bajaron enfurecidos de su vehículo dirigiéndose a agredir al conductor de la ambulancia. Personas que observaron el hecho de inmediato llamaron a una patrulla de la policía preventiva y estos ni cortos ni perezosos los enchacharon y los llevaron a la posta policial. Aficionados del Club Deportivo Olimpia anoche salieron a celebrar la 30 copa obtenida en la avenida de Circunvalación. ¡Gol! 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 Es un sentimiento de alegría, poder ser parte del equipo más grande de Honduras. Esto es más que un sentimiento, es una pasión. Muy bien. Una pasión. Muy olimpista, sí. Gracias a él. Muy alegre por el cambio. Claro, claro que sí. ¿Cuántas copas ha celebrado? Súper orgullosa. ¿Cuántas copas ha celebrado? He celebrado alrededor de cinco copas con ellas. ¿Y va a seguir celebrando? Claro que sí. Más que satisfechos, acostumbrados más que todo a ganar. O sea, eso es lo que significa ser Olimpia. Estamos acostumbrados a ganar siempre y gracias a Dios elegí el equipo correcto. ¡Campeones! ¡Viva la Olimpia! ¡La 30 de campeones! ¡Inalcanzable! Oficiales de la Policía Preventiva excluyeron la expectativa de cualquier berrinche que se pudiera dar en la celebración blanca. La Policía Nacional, como es una costumbre, garantizando que las personas que celebran este tipo de eventos, como el día de hoy, el campeonato de un equipo de fútbol, nosotros estamos aquí resguardando desde que comenzó esto hasta que finalice, asegurándonos que todo se dé de la mejor manera, con buen comportamiento y que las personas se sientan seguras. Hasta el momento no hay hechos que lamentar, todo es alegría, todo es desborde de alegría, entusiasmo de los olimpistas. Así es, gracias a Dios y como le repito, la Policía Nacional garantizando eso, que se lleve a cabo esta convivencia entre las personas de la mejor manera. Tenemos también una caravana que viene desde la Gran Terminal, también custodiada por elementos de la Policía Nacional de Honduras, y esperando que la noche hoy se lleve de la mejor manera y que la gente disfrute el triunfo de su equipo. La sala de emergencia del Hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social continúa siendo un caos. Más de 200 pacientes han estado por más de 18 horas y aún no son atendidos a esta hora de la noche. Desde las 6 de la mañana y esta gente no nos quiere atender. Desde las 6 de la mañana a esta hora de la noche. Desde las 6 y son las 8 y son las 10 y no nos quieren atender. ¿Por qué no nos quieren atender? Porque no quieren, porque solo hay un paciente, dice. No, hombre, mire, me van a quitar mi día de trabajo, mi día de trabajo y no me están atendiendo. Ando con mis huesos que ya no los aguanto, mi cabello. Desde las 6 de la mañana a esta hora. Desde las 6 de la mañana y no nos quieren marcar la hoja. Esta hora de la noche tiene más de 15 horas de estar acá. Más de 15 horas de estar aquí. Esa es una injusticia. Es una injusticia lo que están haciendo estos doctores con nosotros. No nos quieren ni marcar la hoja. Voy a perder mi día de trabajo. Solo un médico tiene. Solo un doctor para ese montón de pacientes. Mire, usted puede ir allá afuera. Hay un montón de gente exagerado. Solo hay un médico y no nos pueden atender. Solo los que vienen heridos supuestamente de gravedad. Ustedes tienen que aguantar. Sí. Tenemos que aguantarnos. A la ley del más pobre, del más fuerte. Así está el segundo social, ¿verdad? Así está. Así lo dejaron, así lo dejó Mario Zelaya. Así lo dejó el delincuente. O sea, se les comprende. Pero también ellos tienen que entender que la emergencia, el uso de la emergencia, una persona que ande de emergencia no está ni alterada, no está ni enferma, ni en uso. En la colonia Sinaí, sector de Rivera Hernández, muy cerca de la posta policial, fue ultimado un miembro de la policía preventiva quien respondía al nombre de Denis Navarro, de 45 años. Al parecer, este se dedicaba a administrar un comedor dentro de la misma posta policial. Justamente cuando iba para su casa fue interceptado por individuos que sin mediar palabra le incidieron varios disparos quitándole la vida de manera inmediata. Pues lamentamos un hecho difícil en nuestro sector de Rivera Hernández. Igual tuvimos el deceso de una persona, ya que al parecer pues individuos ajenos aquí en esta zona, al cual conocemos como Reparto Los Ángeles, le dieron muerte supuestamente en las investigaciones que tenemos con un arma de fuego. Pues desconocemos en estos momentos si el compañero pues era miembro activo de la policía, ya que en sus pertenencias pues los miembros de la DPI, en levantamiento correspondiente le encontraron una chapa policial, el cual se está haciendo las investigaciones. Sí se tenía información de que él pudo haber pertenecido de la institución, pero para lo cual pues estaba investigando en estos momentos. Debajo de un puente en el rancho Manacal, sector de Cofradía, fue encontrada una pareja vilmente asesinadas con señas, la mujer de haber sido violada. El cuerpo del hombre le amputaron los brazos y los pies y a la compañera de hogar supuestamente la habrían violado. La joven vestía una falda azul y una blusa de tirantes. La pareja aparentaba una edad entre 30 años aproximadamente. Según testimonio de algunos vecinos quienes no quisieron dar declaraciones a los medios de comunicación, presumen que habrían sido pandilleros los que habrían cometido ese doble y espeluznante crimen en el sector de Manacal, Villa de Cofradía. Esto es lo más importante que ha acontecido, Eduardo Maldonado y televidentes de HCH Televisión Digital.